Volver a empezar de nuevo Aunque el viento sople de cara Si hay tempestad habrá calma Volver a sentir el fuego Vivir como si fuera juego Con ese entusiasmo que amalla Veremos entonces si calla Como animal compungido Entre cerros perdidos El miedo que todo lo haya De todos los calabozos De los que me he visto presa Ninguno viste reja Sin osos los antojos Van moldeando mis cozos Como barro fresco y frágil Como en un estado febril Ando medio hipnotizada Por el brillo no nadada ¿Por qué caes tan fácil? Volver a empezar de nuevo Reanimar los jardines Sentir en los pies los bailes Recoger fracasos al vuelo Luchar otra vez por el juego Que todo lo vuelve posible Jugoso, mutable, sensible Así lo quiero para mí Profundo y ligero así En este mundo tangible Que la vulnerabilidad Me haga más libre, más justa Que se abra como una pausa Volver a aprender a escuchar Que mi voz vuelva a mutar Después de tanta cosecha Y convertida en vela flecha Atraviesa esta pared Y vuelvo a mirar con sed Que al principio abrió Estaré Ya Estaré Fuendo Tenemos No me lo siento, se lo puedo, se lo puedo Volver a empezar de nuevo Aunque ni en tu sople de cara Si hay tempestad habrá calma Volver a sentir él